bendiga en esta hermosa noche, amén vamos a dar inicio a este devocional para la gloria y honra de su nombre, amén, Dios es bueno, para siempre su misericordia, amén y vamos a cantar en esta hora amén, gloria al Señor Jesús, amén vamos a cantarle amén, con todo el corazón, porque Él es digno y santo, amén, gloria al Señor vamos a cantarle, amén, gloria al Señor Jesús vamos a cantarle Dios es nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra tiembre, tenemos que cantar, y aunque la tierra tiembre, tenemos que cantar Dios es nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación, y aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra tiembre, tenemos que cantar, y aunque la tierra tiembre, tenemos que cantar, cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasará no, no, no no pasará no, 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 no no, no pasará te espero señor, te espero porque tú eres lo único que tengo cantando te lo único que tengo cantando te alabaré y ahora no te esperaré porque tú eres lo único que tengo cantando te alabaré y ahora no te esperaré porque tú eres lo único que tengo amén gloria al nombre del señor jesús amén sean todos bienvenidos en este devocional amén les invitamos a que gloria al señor jesús una disculpa